Hola que tal amigos, soy su amigo Yamaldri de Arroz y en esta tarde les traigo un nuevo video, espero que les guste y denle like y los invito a que se suscriban, se sigan suscribiendo para que yo también pueda seguir subiendo y subiendo más videos. Bueno en esta ocasión vamos a ir al Zócalo de la Ciudad de México, vamos a ir a grabar las tradiciones y el adorno que se puso en esta fecha de Día de Muertos. Entonces voy a ir con mi familia, voy a ir a grabar, estamos aquí esperando un transporte, un transporte para transportarnos al metro y les voy a grabar todo lo que pase en donde nosotros vamos a estar. Nos vemos en unos minutos. Bueno amigos, en esta ocasión nos encontramos en el Palacio de Belisar, que es un lugar muy artístico y aparte es muy turístico por los otros países. Nos vemos en el Palacio de Belisar y aquí también contra ella tenemos la Torre Latino, que se encuentra a un costado de frente al Palacio de Belisar. La Torre Latino, esa también es muy turística y aquí vienen muchos extranjeros a comer y a disfrutar de lo bonito de la Torre. Bueno, pues vamos a caminar al Zócalo, a donde nos dice que vamos a ver las vertucinías y lo que hay, pues ya le hemos visto. Bueno amigos, pues en un momento en el Bravo, en donde nos encontremos en el Estado. Bueno amigos, hemos llegado al Palacio de Belisar. Al Zócalo de Belisar, pues hay mucha gente, pues en estas fechas sí se junta mucha gente, aparte por un grupo que hay de mariachi. Bueno, no es mariachi como clásico, música clásica de Día de Muertos. Bueno, pues hay muchas imágenes y para tomarse fotos, para convivir con sus amigos. Bueno, pues aquí les grabo este video para que conozcan un poco de donde yo vivo. Bueno, no, donde yo voy a un lugar artístico, a donde voy a divertirme y a distraerme con mi familia. Bueno, pues vamos a avanzar y vamos a disfrutar un poco de este lugar. Bueno, en un momento vamos a caminar, vamos a estar caminando a varios lugares y sitios de aquí para que les mostremos las cosas que hay de aquí del Zócalo. Bueno, pues este lugar es muy bonito, pues hay cosas que son muy antiguas. Desde hace muchos años están, desde que yo todavía no nacía, estas cosas existían. Bueno, pues a mí me parece muy bonito. Ustedes, no sé, los invito a que en los comentarios pongan si les gusta, cómo ven este lugar. Bueno, pues en un momento voy a seguir grabando un poco de las cosas que vamos a ir viendo y vamos a ir pasando. Bueno, amigos, pues ahorita me encontré a estas personas y también me gustaría entrevistarlas. A ver, usted, ¿qué le parece esta fecha, esta tradición? Pues es una tradición que debemos respetar mucho porque nos recuerda a nuestros difuntos o a nuestros seres queridos que se adelantaron en el camino. ¿Y a usted qué le parece la tradición esta fecha? Pues muy conmemorativa porque este día aprendemos a respetar a nuestros seres queridos que ya partieron y bueno, nos deja esa tradición para nuestras nuevas generaciones y que las lleven a cabo siempre. Sí, también hay que recordar las ofrendas que se ponen en esta fecha. Sí, las ponemos para nuestros seres queridos, en este caso para mi mamá y para los seres que más tenemos cerca que ya partieron al cielo. Sí, sí, sí. ¿Y a usted qué le parece esta fecha de Día de Muertos, esta tradición? Pues es un orgullo ser mexicana y tener estas tradiciones tan bonitas y tan importantes porque ya a nivel internacional ya se dan cuenta de cómo nosotros veneramos a nuestros muertos. En estas fechas vienen precisamente, según nuestras tradiciones, vienen los muertos a visitarnos y nosotros pues los recibimos con comida, con lo que más les gustaba, bebidas, con un camino de flores de cempasúchil, con flores precisamente veladoras, la luz donde ellos seguían para llegar hacia nosotros. Y la verdad es una tradición tan bonita que queremos que siempre se siga preservando y que las nuevas generaciones se sigan dando cuenta de toda nuestra cultura mexicana y pues que vean nuestros, o sea, todos nuestros altares que ya se pusieron aquí en el Centro Histórico. ¿Y qué le pareció en esta fecha de este año? ¿Cómo adornaron el zócalo de la Ciudad de México? ¿Qué le pareció? Ah, me pareció muy bonito. La verdad es que creo que es la primera, bueno, ya creo que ya han sido varios años consecutivos, pero después de venir de una pandemia en donde estuvimos todo el tiempo guardados, salir y ver todo esto colorido, toda esta fiesta, pues es nuevamente renacer. O sea que estamos venerando a nuestros muertos con la vida. Ok, sí. ¿Cuál es su nombre? Lorena. Lorena. Ok, pues me dio mucho gusto entrevistar a Lorena. Y a ver, ¿cuál es su nombre? Beatriz Lira. Pues también me dio mucho gusto entrevistar a Beatriz Lira, que nos compartió un poco del gusto que tiene ella de esta tradición. ¿Cuál es su nombre? Lilian Lira. Lira, somos hermanas. Ah, ok, pues también me dio mucho gusto entrevistar a Lilian Lira. Gracias, igualmente. Este, pues me compartió el gusto que le da ella de esta tradición y pues, amigos, pues voy a seguir entrevistando a más gente para ver, que nos cuenten sus gustos y qué les parecen estas fechas. Bueno, pues muchas gracias y espero que se diviertan en estas. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues en esta tarde me encontré a este señor y pues me gustaría entrevistarlo. ¿Qué le parecen estas festividades? Me encantan las festividades y más las mexicanas de nosotros, que es parte de nosotros, porque sí, es parte de nuestra cultura. Y siempre me ha gustado venir aquí a Chócalo, no nomás en festivales de ahorita, en cualquier festival que hagan, ya sea de libros, ya sea de ahorita de los muertos, ya sea de cualquier festividad que hagan aquí en el centro, vengo para acá al centro. Y era el último día que está ahorita aquí, por eso vino ahorita aquí. Sí, también hay que recordar que las ofrendas que ponen son tradiciones. Sí, 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 hay varios de varios estados, de aquí de los municipios de aquí de México y están muy bonitas, todas tienen muy bonitas, me encantan mucho, disfruto mucho estos momentos que estoy ahorita aquí. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece ahorita cómo está adornado el Zócalo? Me encanta, me encanta bastante, me encanta bastante cómo estuvo, la hora que estuvieron las Catrinas, estuvo muy bonito, fue ayer o antier creo, sí, está muy bonito, además que yo no pude venir, porque hay bastante gente, pero me hubiera encantado haber venido para acá. Y sí, es el último día de aquí de este festival y ya se acabó todo, por eso traté de venir un ratito aquí y divertirme aquí con Luis. Sí, 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 sí. Bueno, pues me gustó, me dio gusto entrevistarlo y ¿cuál es su nombre? Yo me llamo señor Miguel Tuspan Sánchez. Sí, bueno, pues el señor es Luis Miguel Sánchez, pues me dio mucho gusto entrevistarlo y espero que ahorita esté en este momento y se divierta y le parezca muy bonito. Claro que sí, me dio mucho gusto y felicidades a todos, les mando muchos salditos a todos los que nos ven. Y más a ustedes que están ahorita entrevistando, me da gusto también, he tenido varias entrevistas con varios compañeros y me da gusto que hagan esas entrevistas, que no se pierdan nuestras costumbres, que sigan adelante y mucha gente que ha venido ahorita. Sí, bastante, sí. ¿Cómo se llama tu canal? Este, yo me encuentro como Yamal Videoblogs, con J, Yamal Videoblogs. ¿Videoblogs? Sí, 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 así me pueden encontrar y pues también allá en el canal los invito a que se suscriban y que le den like. Bueno amigos, pues yo me quedo aquí con el señor Luis Miguel y nos vemos en otro video, que estén bien. Bueno amigos, pues me dio mucho gusto compartirles de aquí, del Zócalo de la Ciudad de México. Pues este fue un nuevo video, espero que les guste ahí en casita, nos invito a que le den like, se suscriban y nos vemos en la próxima. Que estén bien y cuiden. ¡Gracias!